¿Qué es el gas rodado? Sí, que es donde se espera con más, que se está esperando con más, pues se necesita más en la industria, ¿no? Eso repercutiría que traía más empresas, más empleos. Es algo muy esperado, es algo que hemos estado pidiendo hace tiempo. Cuando supimos que el gas íbamos a tardar todavía aproximadamente dos años en poderlo tener de manera de tubo, pues se empezó a analizar las otras alternativas. Ahorita nos están diciendo que sí, sí es viable traerlo de manera rodada. Entonces esta primera propuesta viene sobre todo a reforzar a las industrias y ahora sí dependerá mucho de los consumos individuales de cada una de ellas. La idea es que se haga un pool o un grupo de empresas en cada una de las regiones para poder proporcionarle la forma más eficiente posible el gas a esas empresas que estén interesadas en recibirlo. Gracias. Gracias. Gracias.